Nissan, conciertos de verano comienzan ahora. Así es familia, mucha emoción en estos conciertos de verano, estamos disfrutando y como ven ya, María Becerra está aquí con nosotros, que emoción, bienvenida. Gracias, gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá. Nos encanta tenerte aquí con nosotros porque vienes a poner tu música para sazonar este verano, ese calorcito con tu canción Spicy Margarita, que está buenísima, en conjunto con Jason Deruno y Michael Bublé. ¿Cómo fue que te uniste a esta canción? Cuéntanos. Bueno, la verdad que fue increíble, yo la canción ya la conocía porque me encanta la canción, es increíble la verdad, la versión que ellos se hicieron con esta canción vieja que todos conocemos, que es increíble también. Y llegó la propuesta de parte del equipo de Jason, me propusieron estar en el remix y obviamente quejé que sí, porque como te digo, ya conocía la canción, me encantaba la canción, la escuchaba todo el tiempo, así que fue un honor que me hayan invitado y enseguida grabé mi verso, lo mandé y bueno, todo fluyó. Eso, me encanta, la verdad es que estás haciendo música increíble, te está yendo fenomenal. Y aparte estás de gira por Europa, cuéntanos cómo ha sido la recepción del público y cómo es esa adaptación que haces de tu show para todos ellos. Bueno, la verdad que en Europa siempre la pasamos increíble. Dí un show por primera vez en Italia que nunca había ido a dar un show y la verdad que fue tremendo. Y bueno, ahora estamos por España y nada, la verdad que es un honor siempre para mí ir a España. Ya es la tercera gira que hago ahí, así que feliz con el recibimiento. La verdad que el público me quiere mucho, yo los quiero mucho a ellos y es hermoso estar ahí. Y te hemos visto en tremendos escenarios, cuéntame cuál de tus presentaciones ha sido tu favorita, ese lugar, ese escenario que digas, eso lo voy a recordar por toda mi vida. Sí, y la verdad los estadios River que hice en Argentina, fue algo increíble. Acá, escucho que tienes tus fans de Argentina, me encanta. Aguante River. Sí, la verdad que fue algo tremendo, fue el mayor desafío de toda mi vida, pero a la vez la mayor satisfacción que tuve porque, bueno, de lo difícil y estresante que fue que haya salido todo bien al fin y al cabo, a pesar de las complicaciones que hubo, fue como muy gratificante. Me encanta. Y algo más que está saliendo súper bien en tu carrera son esas colaboraciones. Y yo escuché algo por ahí que anda haciendo mucho olvido, colaboración con Gloria Trevi. ¿Qué nos hace adelanto? Sí, la verdad, nada, feliz también, feliz porque la admiro a Gloria hace muchísimo tiempo. Mi madre, la admiro a Gloria también hace un montón de tiempo y en verdad que se haya dado la oportunidad de hacer una canción con ella. Encima, una canción como esta que es increíble. Amo la canción, amo el videoclip y la amo a ella. La verdad que es un honor poder hacer una canción con una artista de semejante nivel y con una persona también de ese nivel que me ha enseñado tanto y que le mando un beso que la quiero muchísimo. Está linda María, te agradecemos que estés aquí con nosotros y no me despido de ti porque más adelante vienes con un medley con tus canciones Imani, Spicy Margarita. Así que familia, no se despegue de su televisor. Ya seguimos con más aquí en Hoy Día. Gracias. 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 Gracias.